hola cómo están muy buenas tardes buenas noches depende de dónde nos están mirando pero es un gusto poder estar con ustedes en este día hoy miércoles siete y media recién comenzando aquellos que ya están conectados que bueno y aquellos que se seguirán conectando los próximos minutos que también pueda esta palabra que vamos a traer esto que vamos a hacer juntamente con graciela el día de hoy podamos disfrutar de este tiempo siempre hablo yo siempre hablo yo entonces le pedí a graciela que hoy pueda también traer una palabra y como yo siempre digo yo me preparo me preparo pero ella fluye de una manera diferente ya no se tiene una palabra específica en lo que va a decir así que estoy seguro que va a bendecir la vida de ustedes y vamos a comenzar entonces oficialmente esta reunión con una oración y luego les comentaré algunas cosas algunos anuncios para ya luego dar tiempo a la palabra también oremos gracias señor te damos en este momento gracias porque podemos estar juntos conectados a través de esta plataforma gracias porque has estado con nosotros en este día nos has guardado nos has protegido y hoy podemos traer esta palabra que estamos seguros va a ser de bendición para cada uno de los que se conectan bendecimos las familias bendecimos los hogares que en este momento están representados que tu presencia esté con ellos guiándolos en todo momento sabiendo que tú eres nuestro señor nuestro dios nuestro padre y todo lo podemos poner en ti descansando en ti sabiendo que tu presencia está con nosotros en todo momento por eso y por todo te damos las gracias en el nombre de jesús amén bien a la semana pasada se recuerdan estuvo steve y carol compartiendo todo lo que han pasado durante esta pandemia en el parto que no fue nada fácil pero gracias a dios todo está bien gracias a dios el bebé también está muy bien y estamos contentos ya abuelos pero la vida te cambia cuando llega a otro pequeño al hogar ya los hijos están grandes y cuando llega un niñito tan lindo y tan pequeño es algo diferente así que estamos agradecidos a dios también por la vida de jonathan a nuestro hogar bueno graciela contanos un poquito y hablanos de lo que dios puso en tu corazón bueno buenas noches o buenas tardes para todos es un placer estar con ustedes en esta hora compartiendo cosas que que fueran nuestra experiencia que pueden ayudar a otras personas a cambiar a lo mejor una parte de su vida que que no está correctamente bien y alinearla con la palabra de dios y realmente estoy muy feliz de estar con ustedes los dos de compartir lo más importante que tenemos que dios y su palabra y lo que puede hacer en nuestras vidas quizás hay algunas personas que no me conocen pero yo soy Graciela Karachuk nací en la ciudad de Santa Margarita Santa Fe mis padres eran pastores y realmente fue una alegría vivir ese tiempo de mi infancia en un lugar donde donde no existía la tele ni tampoco habían las cosas que existen hoy como computadoras y todo lo que sea pero he vivido una vida muy linda en mi infancia y por sobre todas las cosas aprendí a que que dios es nuestro amigo nuestro fiel compañero y que aún desde pequeños podemos conocerlo conocerlo a él a dios y en mi casa siempre en cualquier situación estábamos unidos orando y pidiéndole a dios y aprendí cosas que realmente me hicieron fuerte después en la adolescencia y en la juventud y aún ahora en la edad que tengo sé que dios es fiel y que en él nunca cambia su palabra es siempre fiel y puedo confiar siempre en sus promesas y en su palabra les cuento que cuando tenía 18 años les pedimos a nuestro papá si nos permitían ir a vivir a buenos aires que era la capital de de argentina y ellos en realidad no 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 querían pero luego nosotros les dijimos que que íbamos a ir a estudiar y a trabajar y que que en una u otra manera vamos a ayudarles de lo que ellos necesitaron y bueno después de una conversación larga nos dijeron que si mi papá nos acompañó a hasta el lugar donde íbamos a vivir fue fuimos a varias iglesias y él habló con los pastores de la ilsa donde nosotros íbamos a congregarnos y fue lindo fue fue muy lindo para para nosotros pasar ese tiempo en la vida que a veces se hoy en día los 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 hijos se van para estudiar a diferentes otras ciudades donde aún donde los papás no no tienen su residencia pero toman el tiempo para estudiar y después regresan y a lo mejor algunas personas no regresan ya se casan y hacen su propio nido pero nosotros decidimos irnos con el permiso de nuestros padres sí y yo fui eso era una de las personas que fuimos mi hermana sara y una amiga muy querida de nosotros que estudió a la secundaria con nosotros que se llama cati era muy amiga las tres y decidimos decidimos ir juntas a trabajar y estudiar en una ocasión volviendo del trabajo yo llegué a casa y nos tomamos las cenas juntas y y charlamos un rato y nos fuimos a dormir cuando después de pasar tres horas del sueño yo comienzo a tener un dolor muy fuerte en mi costado derecho y pensé entre mí esto pasará en los próximos minutos no será nada grave sin embargo el dolor fue acrecentando y y llegó un punto en que no podía soportar era un deseo de tirarme al piso y de revolcarme en el piso del dolor no no había lugar donde pueda estar que no tuviera dolor entonces después de un rato desperté a mi hermana y le dije me acompañas a orar porque no soporto este dolor y no sé lo que es y y se me acompañó ella y y cati nuestra amiga oramos un rato le pedimos al señor que tome control de de lo que estaba pasando y y dios siempre es fiel pero el dolor no se iba y yo seguía confiando en el señor y decía señor tú tú tienes todo en tus manos creo en tu palabra y luego pasó unos 20 minutos más y mi hermana mi hermana es mayor que yo mi hermana Sara me dice vamos a voy a ir a la casa de tía Nina que estaba a 10 cuadras de ahí y te voy y le voy a decir que te lleve al hospital solamente para descartar que esto no sea algo grave y yo no fui nunca amiga de de los hospitales no me gustaba ir ni siquiera el médico al menos que lo necesitaba porque yo creí en lo que la palabra dice que que dios que dios no iba que dios ya no sanó cuando él fue a la cruz del calvario y y tome esa palabra para mí es muy personal no no les digo que no voy al médico para chequeos ni nada sino que simplemente es una una palabra que algo que tengo grabado en mi corazón y que que puso mi fe ahí y y ahí siempre fue mi pensamiento aunque tenía seguro y todo no había problemas pero eh mi hermana se fue y hasta hoy hasta hoy día en realidad nunca le pregunté cómo fue si fue caminando o si pidió eh o se fue hasta a la avenida a tomar un un vaso un colectivo todavía no lo sé pero a los 40 minutos más o menos ella llega a la casa con eh nuestra tía en en el auto de ella y ella me dice te voy a a llevar al hospital eh y entonces en ese momento yo el dolor se calmó fue bajando de a poco y yo dije a lo mejor no hace falta tía es como que se está yendo el dolor y ella dijo no vamos mejor porque porque para estar seguro era como las 4 20 de la madrugada cuando llegamos al hospital entré a la sala de emergencia y comenzaron a hacer hacerme estudios y varias cosas que para ir descartando diferentes cosas que podría causar ese dolor y estuve en la sala de emergencia por por unas horas en observación hasta que salgan los resultados y para cuando llegó a las 8 de la mañana eh mi tía regresa al hospital porque ella no podía estar en ese tiempo ahí y y el médico llega hasta donde yo estaba y me dice eh te podés ir a la casa porque tus estudios salieron todos bien y no sabemos lo que es así que puedes regresar si eso vuelve eh puedes regresar y y vamos a ver qué es pero ahora no no encontramos nada está estás bien so yo regresé a casa eh con con nuestra tía nuestra tía Nina que fue la que eh estaba más cerca de nosotros ella es la hermana de mi mamá eh era eh y era muy buena siempre tenía cuidado de nosotros entonces eh ella me llevó a casa y ese día quedé en casa descansando eh llamé al trabajo para decirle que que no iba a ir ese día pero eh yo me sentía mejor pero aún estaba cansada por no por no poder eh dormir en la noche así que me tomé el día y le agradecí a Dios porque Él puso su mano de poder sentí que que lo que los los doctores eh no encontraron Dios se lo llevó antes todo lo que me estaba atormentando con dolor eh Dios eh lo sacó de mí y y se glorificó en mi vida y eso fue lo que siempre eh tuve en mi corazón después de ese suceso les digo esto porque cuando nosotros éramos pequeños ah Dios Dios obró en muchas en muchas maneras y con eh en varios de mis hermanos y y en en situaciones difíciles Dios obró y una de las cosas que que está en mi corazón siempre que si una vez Dios te te contestó Dios lo volverá a hacer si si Dios eh eh lo hizo una vez lo volverá a hacer muchas veces más nuestra fe crece a medida que nosotros podemos ver la mano de Dios obrando en nosotros y y tomó eh la fe fue creciendo ah cada vez yo eh estoy tan agradecida a Dios por por todas las cosas que él que él hizo en nuestras vidas y que que no solamente sabemos que lo hizo en nosotros sino que lo hace con mucha gente que cree en él y y lo hará contigo si crees o si no crees lo aceptas a él y y lo hará en ti también porque él él nos dejó una palabra eh antes de irse que él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y y estoy muy feliz y agradecida con Dios no solamente por ese suceso por muchas otras cosas más desde mi desde mis 15 años me me gustaba enseñar a los niños fue fue un legado que mi mamá me dejó porque ella fue maestra dominical antes que yo fuera ella nos enseñaba desde que nosotros éramos chiquitos los sábados a la noche eh nos enseñaba y al otro día nosotros escuchamos de nuevo la misma clase así que dos veces la escuchábamos y a veces preguntábamos alguna cosa y y ella nos respondía nuevamente y quedaba en nuestro corazón plasmado como que te lo dejaron para que quede ahí toda la vida y la Biblia dice que que eh enseñemos a nuestros hijos instruye al niño en su camino y cuando cuando fuere viejo no se apartará de él es algo que que nosotros tomamos en nuestra casa también y y hicimos eh quizás quizás no todo lo que podríamos podríamos haber hecho pero hicimos todo lo que pudimos en ese momento para enseñarles eh la palabra a nuestros hijos y también eh seguir el el legado que yo siento que fue específicamente para mí el el desear enseñar a los niños y hacer que ellos puedan conocer a Dios por medio de la palabra por muchos años enseñé a los niños y eh hoy en día ya después que nuestros hijos están grandes y y y aún somos abuelos sabemos que hay cosas que jamás se borrarán de sus mentes recuerdo cuando Carol y Mauro eran pequeños eh ellos ah en momentos que tenían libre eh hacían sus reuniones y Carol cantaba y Mauro predicaba se estudiaba versículos bíblicos de memoria y y y y a ellos les encantaba hacer eso aparte de jugar en todas las demás cosas que ellos querían jugar ah nosotros eh invertimos en ellos en en colegios cristianos que eh teniendo la responsabilidad a veces que que Dios dice en su palabra que que los que los destruyamos en la casa y también eh nosotros queríamos que también ellos pueden pueden escuchar la palabra de Dios en la escuela eh participen ahí y todo eh Mauro y Carol tienen de diferencia ocho años con con Chanel y y y luego y luego ella también se se involucró en todas las cosas aunque tenían bastante diferencia de edad pero siempre desde que eran pequeños nosotros le hablamos que Dios es es bueno que Dios está con cada uno de nosotros y cada uno toma la decisión de aceptarlo a Jesús en su corazón y ellos tomaron esa decisión cada uno por su parte y Dios guía sus pasos cada día eh podemos ver la mano de Dios moviéndose con con ellos siempre y tal es así que Janela ahora que está lejos de casa bueno eh hoy está acá en casa pero de repente se va a trabajar donde ella está trabajando y entonces eh llama y dice oren por mí eh a veces pide oración cuando estamos en los grupos de oración en la semana y agradecemos a todos que hacen la oración y nos ponen en sus oraciones también la familia pastoral y y eso es todo parte de lo que eh se ha sembrado en la vida de ellos así es eh me recuerdo una ocasión muy reciente eh donde eh Janela me llama y me dice mami yo tengo un dolor muy fuerte en mi boca que no que no se puede soportar y entonces yo le digo eh quizás eh eh tomate eh ese día fue un día tarde en la noche y entonces toma algo para el dolor y y en la mañana puedes ir a un dentista aparentemente era una infección y ella este oramos y se acostó y durmió un rato pero después se despertó otra vez y yo me levanté a las 5 de la mañana y algo me dice mira tu teléfono y veo el teléfono y ella me dejó un mensaje eh mami orá porque no soporto más esto me contacté con una emergencia y y voy a hacer lo posible de ir lo más rápido posible y a las 8 de la mañana eh 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 recibimos otra llamada de ella que que nos decía estoy yendo a la emergencia y solamente quiero que estén orando por mí y que que voy a ir a a ver qué es lo que realmente eh tengo y bueno ah nosotros seguimos orando y y después ya cuando salió de la emergencia nos llamó y nos dijo que tenía una una infección muy grande en un en una muela que realmente no estaba infectada la muela sino hubiera una infección fuera la muela pero eh siempre la encomendamos en las manos de Dios siempre antes de dormir con ella oramos y y lo hacemos con cada uno de nuestros hijos ah y Dios la sanó o sea la infección eh luego eh fue desapareciendo de a poco y y Dios tomó su su boca en sus manos y y la sanó y así varias veces eh varias ocasiones donde donde eh ella está más o menos a cuánto a 600 kilómetros de nuestra casa más o menos seis horas de tiempo a donde ella vive cuando todo está bien ahora en tiempo de 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 este virus eh está más acá que allá pero el hecho de que está lejos eh es difícil pero siempre estamos conectados siempre estamos eh pidiéndole a Dios su ayuda porque dependemos solamente de él y y Dios es fiel siempre es fiel ah así que eh hemos pasado personalmente situaciones que en que que no son fáciles pero sabemos que siempre Dios está que siempre él escucha cada una de de nuestras peticiones él está con nosotros y y suple cada una mire la Biblia está llena de promesas y y de versículos de aliento que no nos no nos cansaríamos de de decirlo continuamente dándole gracias a Dios por por lo que él tiene para nosotros como hijos suyos ah somos más que vencedores por medio de de él que nos que nos eh dio esa esa fuerza y esa eh valentía cuando él se levantó de la tumba él venció y nos hizo a nosotros vencedores eh así que en nuestra casa vivimos la mano de Dios siempre eh yo siempre a los padres le digo que que inviertan tiempo con sus hijos que a veces el cuando uno es niño eh los padres quieren comprarle lo mejor de que está en la onda del momento eh una computadora o invertir en cosas que realmente eh son buenas para ellos pero en realidad lo más importante que nosotros debemos invertir es nuestro tiempo de enseñarles y y ayudarles a que ellos entiendan cuáles son cuáles son las cosas más importantes de la vida eh si un padre va al trabajo y gana mucho dinero y tienen la posibilidad de comprarle cosas y no puede darle tiempo el tiempo es más valioso que las cosas las cosas son pasajeras se rompen en el futuro no sirven más pero el tiempo que tú le diste a sus hijos va a estar grabado por el resto de tu vida de sus vidas como dice ese versículo todo lo que pudo aprender cuando niño lo va a seguir manteniendo durante toda su vida hasta hasta el día que Dios se lleve a las personas más queridas y también va a seguir y aún cuando ellos Dios decida tomarlos y que vuelvan a casa también esas promesas se cumplirán en sus vidas saben que todos nosotros tenemos un un propósito en esta vida no hay nadie que vino a esta tierra sin un propósito ahora con con todo este tiempo de pandemia desde nosotros por lo menos aquí en Estados Unidos desde marzo que comienza este esta pandemia donde la gente se enferma con un virus raro que que en realidad no se conoce y y si escuchas noticias escuchas cosas tan aterradoras que 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 no sabes si es verdad si no es verdad escuchas que la gente se contagia en diferentes partes del mundo pero cada uno de nosotros vinimos a esta tierra con un propósito y nuestro tiempo se termina cuando Dios diga que se termina nunca te vas a ir antes del día que Dios lo decida sabes por qué porque él en el momento que se levantó de la tumba él le quitó las llaves de la muerte al enemigo que él la tenía por el pecado de Adán pero cuando Jesús se murió y resucitó en ese momento él el diablo no la tiene más la tiene Jesús y él decide el día que tú vayas a menos que tú te quites la vida y ese es tu deseo no el de Dios pero hay cosas que nosotros debemos prestar atención y y no solamente que que la tengamos nosotros sino que pasemos a nuestros hijos lo que Dios tiene preparado para nosotros para poder saber cuál es tu tu llamado o por qué viniste a esta tierra ese algo te tiene que gustar es algo que que lo vas a hacer sin sin esfuerzos y y lo vas a hacer para para ayudar a otros o para hacer algo que ninguna otra persona lo puede hacer eso te lo dio Dios y hay que durante nuestra vida tenemos que saber qué es qué es lo que es eso cuál es tu llamado nosotros venimos de Dios y volveremos a Dios y hay personas que en el camino pierden el sentido de la razón porque están aquí en esta tierra sin embargo Dios nos nos dio el propósito y también tenemos el tiempo que que él permite que vivamos en esta tierra somos más que que felices saber que que él es nuestro Dios y nuestro ayudador en cada situación les decía que que los padres inviertan tiempo lo mejor de mi corazón les doy esa fuerza para que tomen ese trabajo tan específico que todos los niños necesitan hace dos meses nuestro llega a nuestro hogar o llega a la casa de Carol nuestra hija y su esposo su primer hijo y él él cuando cuando nació tenía un problema que ni los médicos sabían qué es lo que tenía pero pero al pasar los días él estaba en el hospital y no le daban el alta era muy triste ver ver a los padres ir y volver al hospital para poder pasar tiempo con él y Carol tomó la decisión tan importante de darle su leche al bebé eso le ayudó a que él se haga fuerte una de las cosas que admiro de ella es que que no quedó en el camino no se desanimó tomó las decisiones más importantes a favor de ese bebé y hoy que ya está bien que que está en su casa le dieron el alta e incluso hicieron estudios del bebé que que eran súper específicos todo aquello que ellos que los médicos pensaban que él tenía se fueron descartando de uno a uno y solamente durante ese tiempo que fue muy duro para cada uno de nosotros y para las personas que lo conocen a ellos verlos estar de esa manera tan no le digo angustiados sino tan ansiosos de ver la mano de Dios obrar y Dios es bueno Dios es fiel porque porque obró de tal manera que que hoy no sabemos no no tenemos otra cosa otra palabra que agradecerle a Dios por su amor y por su victoria a veces cuando personas se pasan por momentos difíciles y y te duele al verlos a ellos sufrir pero saben que en esos momentos difíciles ellos se hacen fuertes nosotros nos hicimos fuertes porque nosotros confiamos en Dios y Dios hizo la obra y él nunca nunca deja de de obrar en nuestra vida para ayudarnos siempre estará con nosotros siempre cada día de nuestra vida y nuestro hijo nuestro nieto es tan lindo y Dios está orando en su vida y es tan simpático estamos muy felices con Dios que que él está bien que él está sano que no tiene ninguna cosa que que le afecte en su cuerpo pero a la vez tan un corazón tan dulce y tan sonriente ha llegado a alegrar nuestras vidas y cuánto le agradecemos a Dios por eso si hay alguien que está pasando por una situación así les pido que no no que en sus brazos no decaigan que se mantengan firmes y y confiando en Dios que Dios lo va a sacar adelante Dios tiene todo todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno porque él es bueno él es un Dios de amor su su fuerte es el amor su su vida es amor y y él él cuida de nosotros y y nos ayuda y nos emana emana de él amor y nosotros no podemos ser otra cosa que ser partícipe de ese amor que él nos da que él tiene con nosotros eh todas las experiencias que que pasamos como niños nunca nos vamos a olvidar en 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 nuestra vida ah si tu casa es una casa donde hay paz donde le enseñan a los chicos ah a honrar a Dios a ser bueno con los demás nunca se va a a ir de sus mentes ellos siempre serán así pero si en la casa no se respeta a nadie ni respetan a sus padres cuando viene cuando viene alguien ni siquiera los saludan lamentablemente si eso no se corrige a tiempo no será una buena no será una buena actitud el que tomen ellos después de ver esa situación en casa nosotros somos fuimos criados en hogares cristianos pero pero hay mucha gente que no conoce a Dios y saben hay muchas veces donde la tristeza y la angustia que hay en las casas por diferentes razones hacen que el ambiente cambie y que que Dios no no esté ahí y lamentablemente el tiempo que va pasando con situaciones diversas en los matrimonios y aún con hijos grandes se va perdiendo esa calidad de seres humanos esa ese amor que que cuando nacimos lo trajimos porque Dios deposita en cada uno ese amor y por eso siempre tenemos que estar agradecidos a Dios y yo siempre digo que si tú sientes un vacío en tu corazón nunca te quedes con eso busca Dios tiene la salida para tu vida cuando Dios creó al al ser humano en el huerto del Edén y creó al hombre y a la mujer dice la Biblia que él lo creó a su imagen y a su semejanza a imagen de Dios los creó soy el hombre es fue creado imagínsele a imagen y semejanza de Dios y Dios puso un lugar en su corazón que solamente a él le pertenece y si hay personas que no tienen a Dios en su corazón ellos sentirán un vacío que no lo puede llenar nada ni 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 las personas ni la droga ni el alcohol ni el dinero solamente lo puede llenar a Dios porque él fue nuestro creador él es el que formó cada una de nuestras células de nuestro cuerpo a Adán lo formó con sus propias manos y a Eva y lo hizo con mucho cuidado diciendo que él que ellos tienen a Dios en ellos ese lugar si no está lleno de Dios si tú nunca aceptaste Jesús en tu corazón nunca se llenará con ninguna otra cosa que existe en el mundo a menos que tú decidas tomar el tiempo y y aceptarlo a él en tu corazón y verás que las cosas serán diferentes Dios es fiel Dios es todopoderoso es maravilloso y él tiene cuidado de cada uno de nosotros nosotros vivimos en esta tierra hoy en día la gente vive hasta los 80 90 y aún hasta los 100 años depende de cuál fue tu formación o cómo fue la alimentación y lo que fue durante todo tu crecimiento pero en un tiempo el hombre se va de la tierra y vuelve a Dios que fue quien lo hizo así que te animo a que si no nunca le pediste a Jesús que entre en tu corazón que lo hagas y tu vida será totalmente diferente diferente este tiempo de se dice de pandemia pero en realidad es algo que apareció que hizo en muchas personas cosas que que no estaban bien en encerrar a una persona en una casa anciana es es depresivo causó mucho daño a diferentes partes de la sociedad negocios que se tuvieron que cerrar porque no no pueden trabajar gente que que ha ido a los hospitales y que nunca más regresó porque ya tenía una situación preexistente y no pudo soportar personas que han estado ahí y salieron y están bien y diferentes cosas que está pasando en este tiempo y la gente tiene mucho miedo pero yo lo único que te digo es que si tienes a Dios en tu corazón ese miedo no tiene que estar en ti solamente tienes que encomendarte las manos de Dios y Él tomará tu vida y te ayudará en cada situación Él está Él no está escondido Él está en su trono haciendo lo que tiene que hacer con sus hijos y y no no pienses que 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 va a ser mal porque todo lo que Dios haga para ti va a ser bueno pensamientos de bien tiene dos para ti y no de mal tú siempre estarás en el lugar donde tenés el cuidado de Dios y aceptaste a Él en tu corazón Dios es tan grande y tan poderoso que nunca se olvidará de ti Él estará contigo todos los días sé fuerte confía en Dios ve las cosas con la mirada que tiene Él y toma toma aún la decisión de 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 calmarte y esperar en Dios hay un versículo que dice estén estén quietos y miren lo que yo estoy haciendo o lo que yo voy a hacer tomen esa palabra y cuando cuando entre depresión o desesperación a sus vidas puedan pararse en la palabra de Dios y decir Dios yo no entiendo muchas cosas no sé qué es lo que está pasando pero yo sé que tú estás obrando que que tú estás obrando en el lugar donde yo no puedo ver pero tú tienes el control de todo si si podemos ver a Dios que en otra ocasión lo pudo hacer en ti en cualquier situación que hayas pasado y Dios obró en ti Él lo va a volver a hacer en en la Biblia hay un una historia donde donde habla de de que una familia tenía una esclava y ella esa esclava le servía a los dueños que la que la tomaron y ella tenía un poder de adivinación entonces en un momento Pablo y Silas que eran dos personas que predicaban el Evangelio que predicaban de Jesús se acercaron a ella y ella empezó a gritarles que ellos eran siervos de Dios del Dios Altísimo y empezó a gritar cosas que realmente ellos eran y en un momento ellos le pidieron a Dios que Dios le quite ese espíritu que tenía de adivinación y ella paró de adivinar y los sus dueños se enojaron mucho con Pablo y Silas porque ellos estaban quitándoles su negocio y decían ellos no tienen que estar acá en esta ciudad entonces fueron a a a la cárcel los denunciaron y los metieron presos y cuando la persona vino el calcedero vino a a a a estos que vinieron a reclamarle que por qué ellos están haciendo eso en la ciudad le dijo ponerlo en una cárcel muy lejos y segura segura donde ellos no se puedan escapar Pablo y Silas estaban en un lugar atados en un cepo un cepo es es un son maderas donde donde agarran a los pies de las personas o en otros casos en los animales porque realmente se usaba más en los animales y los mantiene seguros que no pueden no tienen movilidad para nada entonces ellos lo pusieron en la cárcel y lo pusieron en cepos en los pies y en la noche ellos comenzaron a a a cantar y adorar a Dios y y los presos escuchaban que ellos estaban cantando y no 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 realmente no les agradaba pero porque ellos estaban cantando y por todo lo que estaba pasando comenzó un terremoto muy fuerte que hasta estremeció los cimientos de la cárcel y todas las 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 puertas se abrieron y se hizo toda una oscuridad entonces el carcelero uno de los carceleros que estaba ahí en la puerta que estaba encargado de la puerta para que nadie se escape quiso quitarse la vida porque él era responsable de todo lo que iba a pasar ahí y luego se prendieron las luces y ellos dijeron nosotros estamos aquí nadie se fue no no te hagas daño y entonces en ese momento sucedió algo algo que que fue muy conmovedor el carcelero sabía que Pablo y Silas tenían algo en ellos que era sobrenatural y y sabía que ellos eran hijos de Dios y entonces el carcelero cuando vio que todos estaban en la cárcel todavía y nadie se fue se acercó a ellos y les dijo que que puedo hacer yo para ser salvo y y ellos le dijeron lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa llegó a su casa la salvación no solamente para el carcelero sino para toda su familia Dios nos prometió que que decía en ese versículo nos dice que si alguien acepta Jesús en su corazón no importa si las personas que están en tu casa o son tus hijos o tu esposo o quien sea no conoce a Dios en ese en ese versículo te dice que que Dios tomará cargo de los demás y todos conocerán a Dios de una o de otra manera Dios es el que se encarga de hacer esas cosas y y es muy importante que nosotros nos tomemos de esa palabra las personas que a lo mejor hay alguien que tiene solamente es una persona en la casa que conoce a Dios y lo aceptó en su corazón y la familia todavía no lo conoce no te preocupes estás en las manos de Dios y Él obrará en el tiempo que sea necesario no te desesperes porque Él está contigo Él te da las fuerzas para seguir adelante aunque sientas que estás fuera de lugar no te preocupes Dios está Él está ahí y podemos podemos buscar en la Biblia muchísimos versículos donde Él nos dice estoy contigo no desmayes yo soy tu Dios el que te cuida y siempre te ayudaré en cada situación Dios está Dios es tan bueno tan poderoso y tan maravilloso que Él tomará de ti y de tu familia para hacer lo que Él quiere que tú hagas en esta tierra todavía no se terminó todo estamos en esta tierra y estamos con salud y con vida y le agradecemos a Dios y sabemos que Dios está con nosotros todos los días y nada nada de lo que el mundo diga no nos tiene que afectar a nosotros porque Dios tiene cuidado de sus hijos así como un padre un padre que tiene sus hijos tiene cuidado de sus hijos y no los deja abandonados por cualquier lado así es Dios con nosotros Él dice no te dejaré ni te abandonaré estaré contigo siempre todos los días de tu vida Él estará con nosotros no no miedo ni temor porque Dios nos da la paz que necesitamos si has perdido en este tiempo de pandemia a un a un a una persona muy querida de tu familia quizás tu mamá o tu papá Si ellos conocieron al Señor Ellos volvieron a casa Están con el Señor No tengas miedo ni temor Que Dios cuidará de ti y de tu familia Cuidará de cada uno De los que te rodean Y le dará el alivio que necesitan a su vida Si estás triste por alguna razón Entrega tu corazón a Él Y Él llenará el vacío que está en ti Y conocerás una vida diferente No sin problemas o dificultades Sino que aún en problemas o dificultades No vas a estar solo Vas a estar con el que te formó en el vientre de tu madre Y el que dio su vida por ti En la cruz del Carvario ¿Qué más te puedo decir? Si buscamos las vidas desde el comienzo hasta el final Veremos cómo Él obró en la gente Y las cosas que Él nos dejó para que nosotros seamos fuertes Seamos sus hijos Sus mimados En uno de los versículos dice que nosotros somos la niña de sus ojos Ese amor no existe en este mundo El dar su vida en la cruz del Carvario por nosotros es Es mucho Él dio todo para que nosotros estemos Vivamos una vida diferente Y podemos hacer una vida Que marque la diferencia Que la gente pueda ver en nosotros Que somos personas diferentes Que tenemos a Dios en nuestro corazón Y a veces sin hablar Estás actuando como un hijo de Dios Y aún sin palabras estás predicando Te animo a que no mires para atrás Que siempre mires adelante Si sientes que hay algo que no puedes superar solo Te pido que te contactes a nuestros teléfonos Estaremos dispuestos a ayudarte en cualquier situación Si necesitas una oración Si necesitas una palabra de aliento Estamos para ayudarte en cualquier situación Y te puedes conectar a nuestros teléfonos No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios está contigo Todos los días de nuestra vida Así es De todas maneras si estás en el Facebook O en YouTube En Facebook está toda la información de la iglesia Los teléfonos de aquí de la oficina Mejor dicho De la oficina de la iglesia Es el 562-232-4422 Llámanos Si no atiende nadie O te atiende la máquina Simplemente deja un mensaje Y seguramente te retornaremos la llamada Lo más pronto que podamos Pero agradecemos a Dios por tu vida Gracias por estar conectados en este momento Y sabemos que Dios tiene algo grande Un plan específico contigo Así como decía Graciela Lo que Dios ha planeado Él lo hará Lo llevará a cabo No importa lo que suceda No importa las cosas que pasen Dios tiene pensamientos de bien sobre tu vida Y es lo que va a suceder Hay cosas que no entendemos Hay cosas que suceden Han pasado cosas en estos días Y la gente se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que esa persona tan joven? ¿Por qué un familiar que no esperábamos? Y tantas cosas Tantas otras preguntas Yo creo que hay momentos en la vida Donde tienes que tener un archivo Así como se guarda en la computadora los archivos Y acomodas todo para tener organizado cada documento Tener un archivo Donde pongan las cosas Que no tienen respuesta Aquí en la tierra Un día cuando llegues Y estés frente a Dios mismo Le preguntarás ¿Por qué sucedieron esas cosas? ¿Por qué pasó esto con mi familia? ¿Por qué sucedió esto con un familiar? Cosas que no entiendes Pero no puedes Tu vida no puede parar Por algo que no entiendes Tienes que seguir avanzando Seguir caminando El domingo estuve compartiendo una palabra Que es Tienes que superar las cosas Que te han pasado en la vida Si te ofendieron Si tal vez algún ministro Alguna iglesia Alguna organización O alguien que te haya dicho algo Te ofendió Hoy estamos muy propensos A ofendernos Por cualquier cosa Me dijo algo Y todavía Si tienes un amigo contigo Y escucha algo Que alguien dijo Dice Tú no te ofendes Por lo que te acabo de decir Déjame ofenderme a mí Por ti En vez de decirle No, no te ofendas Puedes seguir adelante Puedes perseverar Yo estoy seguro Que ese mensaje del domingo Te puede ser de mucha bendición Está aquí en YouTube Está en Facebook Así que lo puedes buscar Escúchalo completo Estoy seguro Que va a ser de bendición El mensaje se llama Supéralo Pásalo por encima Deja las cosas de lado Las cosas que te han molestado Porque después de todo eso Y justamente hablo De la mujer samaritana Cuando ella vino a Jesús Porque tenía una hija Que estaba endemoniada Y entonces La desesperación de ella Era que Tenía que salir Con su hija adelante Y a pesar de que Los samaritanos Y los judíos No se hablaban No se llevaban Por temas culturales Y todos Temas de historia Que han pasado A pesar de eso La mujer vino a Jesús Jesús La rechazó No 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 puso atención No puso cuidado Lo que ella decía La mujer insistió 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 No voy a predicar Todo el mensaje de nuevo Pero al final Después de dejar La ofensa Que podía haber sido Con las cosas Que le dijo Jesús Por ella Mantenerse Perseverar Y seguir firme En lo que había creído Recibió su milagro Tu milagro Está solamente A un paso Deja las ofensas Deja aquellos Que te dijeron Que estás pensando Todo el tiempo Y diciendo ¿Por qué me hicieron esto? Deja eso de lado Y Dios tiene El milagro tuyo Reservado Solamente Fíjate Si escuchas El mensaje completo Si miras los versículos Jesús ni oró Ni le dijo Que sea sanada Conforme A lo que has creído Será hecho En tu vida O en la vida De tu hija Y eso fue lo que sucedió El milagro Como decía Graciela Dios ya lo hizo Ya él sanó Tus enfermedades Sanó tus dolencias Cuando él Lo llevó Todo en la cruz Del Calvario Por eso ahora Es creerlo Recibirlo por fe Y gozar De la plenitud Que Dios tiene Para nosotros Vamos a orar Si hay alguno Que tiene alguna petición Alguna necesidad Lo pueden poner En los comentarios Vamos a estar orando Si no oramos ahora Porque no hay tiempo Para hacerlo Lo seguimos orando Tenemos una cadena De oración Todos los días De la semana De lunes a viernes Aquellos que Hoy es la primera vez Que nos ven Y no saben Lo que estamos haciendo Tenemos actividad Todos los días De lunes a viernes Excepto el día miércoles Hoy Que tenemos Este servicio De mitad de semana Con una palabra específica A veces Tenemos invitados Diferentes personas Pero hoy Estamos nosotros Para compartirte Esta palabra Que estamos seguros Que viene del corazón De Dios Para bendecir tu vida Y seguiremos Orando por tu vida Las oraciones Que tenemos Son todos los días De lunes a viernes A las ocho y media De la noche Por una plataforma Que se llama Zoom Puedes llamarnos Nuestro teléfono En la oficina Es el 562-232-4422 Y te vamos A dar información Te podemos conectar Te podemos dar el link O alguno de los que Conoces tú Aquí de la iglesia Favoury Long Beach Te puede dar La información Para que estés conectado Testimonios Escuchamos todos los días Personas se conectan De diferentes lugares De aquí De Estados Unidos Diferentes estados De otros países Es una bendición Lo que está sucediendo Y estamos agradecidos A Dios Por todo lo que Él va a seguir haciendo Mañana jueves A las 5 de la tarde Tenemos una clase A través de Zoom También con Roberto Y Rebeca Para los niños De 9 a 11 años Una clase específica Para la edad de ellos Y el día viernes A las 7 de la noche También con Roberto Y Rebeca Para los teenagers Así que mamá Papá Conecta a los niños Los muchachos Las chicas Porque a veces Están distraídos Y no se acuerdan Pero conéctalos Para que ellos Puedan también Recibir una palabra Y una enseñanza De parte de Dios Y el domingo Un gran servicio A las 5 de la tarde No te pierdas Este domingo Porque será un servicio Extraordinario Estamos teniendo Servicios presenciales Así que nos puedes Venir a visitar Si no has estado Nunca aquí en Long Beach En Favour Day La dirección Es 3400 Pacific Avenue En la ciudad de Long Beach Es muy fácil de llegar El Freeway 710 Y el 405 La bajada Es la Pacific Así que es muy fácil De llegar A las 5 de la tarde En punto Comenzamos Los días Los días ya son más cortos Y como lo estamos Haciendo afuera Tenemos que acomodarnos Al tiempo Cuando se oscurece Ya tenemos que terminar Pero vente Vente te esperamos Graciela ¿Por qué no haces una oración? Por todas las personas Que están pidiendo oración Y por todas las personas Ni porque tus papás Se equivocaron Yo solamente te pido Que te unas a esta oración Y Dios Dios cambiará tu vida Padre En el nombre de Jesús Yo en esta hora Te pido por cada una De esas personas Que están acá En la audiencia Que no Que tienen deseos De suicidarse Padre En el nombre de Jesús Rompo todas cadenas Del enemigo Que quiera quitarle La bendición De ser tu hijo Y servirle Hasta el último día Que tú le permites Vivir en esta tierra Padre Te lo entrego En tus manos Haz la obra En ellos Señor Y quítale Todo ese pensamiento Negativo Que viene solamente Del enemigo Señor Tú has venido A la tierra Para darnos paz Y vida El enemigo vino Para optar Matar Y destruir Pero tú Viniste para darnos Vida Y vida en abundancia Yo declaro Sobre esas personas Que están pensando eso Ahora salud total En su mente En su cuerpo Y en su corazón Y puedas Salvarlo Señor Puedas darle La vida eterna Padre Y también te pido Por toda la audiencia Si alguien Que está enfermo Señor Tócalo Llénalos de ti Señor Que tu palabra Que dice Que tú fuiste Al calvario Y cada herida Que fue hecha En tu cuerpo Fue sanidad Para nosotros Para cada uno De los enfermos Señor Declaramos sanidad Sobre sus vidas Padre Un manto de salvación Señor Sobre cada uno De los oyentes Señor Los que no te conocen A ti Que tú puedas Tocarlos Y llenarlos de ti Padre Y que ellos puedan Recibirte a ti Como su salvador El único salvador Gracias Dios Bendigo la audiencia A todos A todos los que estén Oyendo en el lugar Que sea Tócalo Señor Con tu amor Incomparable Gracias por todo Lo que haces Haces por nosotros Señor En el nombre de Jesús Amén Y si Dios Es con nosotros ¿Quién contará a nosotros? Así es Así es Amén Bueno gracias Gracias Sila por compartir Y gracias por Que han estado conectados Con nosotros Los bendecimos Los amamos Recuerden mañana A las ocho y media Con Manuel Y Yesenia El viernes Con Cristian y Sofía Y cada uno de los líderes Que trae una palabra Un pensamiento Oramos juntos Y es una bendición Lo que Dios está haciendo Así que Bendiciones Que la protección de Dios Este con ustedes Con vuestras familias Y que Dios Los proteja En todo lo que hacen Y todo lo que emprendan Que sea de bendición En el nombre de Jesús Los amamos Amén